muy buenas a todos soy YAKADEN97 y en este vídeo les voy a hacer un análisis breve de la streamforce special edition que va a salir mañana 23 de marzo del 2018 con dos cartas no que se esperaban un reprim pero solamente una sola el cypher en gama y calovie de grey también tenemos magnite abram y galaxy cypher blade dragon pero vamos a hablar de más que nada este vídeo se va a centrar en calovie de grey que es la carta que estamos esperando y bien tenemos cypher en gama buena handtrap muy buena handtrap ya bueno todos conocen el efecto vamos a centrarnos más en lo que valía gama porque la reimpresión hizo que el precio de gama bajará bastante tenemos cypher en gama estamos en el lluvia price ahora tenemos cypher en gama streamforce special edition actualmente ronda los 6.10 dólares es súper y el anterior que estuvo bajando que es la de hyper radio booster está 22.16 dólares que antes de que se anuncie gama y gama se está usando un poco no y andaba rondando los de 30 a 40 dólares ahora pegó un un bajo tremendo como ven acá tenemos bien hacer hace meses de subir un 101 por ciento y en los últimos tres meses estuvo bajando bien aquí tenemos todos los precios en lo que anda rondando el gama que esto es un precio hasta la fecha cuando el meta empiece a variar los precios van a cambiar entendido eso es lo que quiero explicar y bien ahora vamos con la carta calovie de grey que deja la foto a la derecha cuando se ve calovie de grey lo que va a matar la hand trap básicamente calovie de grey es la pesadilla de la hand trap como están diciendo todos como está rondando no con como vemos es una carta mágica de juego rápido que eso le da bastante potencia que el efecto ya lo sabemos todo en qué consiste en que tarjetas un monstruo de tu oponente en el cementerio como ya sabemos la hand trap cuando activan se van al cementerio se descartan entonces cuando la primero la hantra se activa no una hantra se activa y se descarta luego ahí vos puedes tener la cadena si tienes algo entonces vos qué haces supongamos que tu oponente vos activaste no sé y call para buscar un giro en lo que te diré una ash blossom la explosión va al cementerio entonces vos a la ash le encadenas calovie de grey le desterras la ash y le negas la ash entonces vos puedes seguir jugando de que necesiten mucha búsqueda para armar un buen combo dejar un buen campo van a usar bastante calovie de grey por ejemplo el trickster ahora capaz que empieza a potenciarse y a la vez no porque esta carta juega digamos de los dos lados tanto para un rival como para para vos mismo no como yo supongamos que estamos jugando en un match trickster trickster sabemos que trickster se potencia en turno 1 pero el segundo turno lo complica y el trickster se potencia gracias a la hantra drolland lowbeer es una muy buena hantra que si cada día de grey la niega el oponente puede armarse mejor y el trickster le va a costar un montón empezar su turno al igual que no sé por ejemplo el pendulo maquillan que las últimas deglis que vi de pendulo maquillan usaban ash blossoms algunos usaban gohobre y en algunos casos llegan a usar bailar pero lo que vamos a ver de la carta va a ser el precio esta carta va a ser muy buena y me sorprendió el precio también yo estimaba que esta carta grande rondando los 16 25 dólares porque sea es una carta muy buena que mata la hantra sabiendo qué hoy por hoy una explosión manda rondando los 60 y 60 dólares igual que las gohobre que van a andar rondando los 15 16 dólares las bailar empezaban a subir también se están viendo mucho en el meta van a rondando los 67 dólares creería después tenemos las gohobre que andaban ahí en 10 11 dólares pero la gohobre es más para otra clase de deck específicos ya sabemos que ahora actualmente en el meta se juega bailar gohobre ash y droll pero lo que estoy viviendo actualmente es que bailar le está ganando la mano a ash blossom y lo he estado viendo he visto recetas de trickster que juegan una sola y juegan dos bailar o directamente lo juegan ash la dejan de esa idea la bailar se empezó a poner como una hantra que se potencia eso lo que quiero y vamos a ver el precio el price no es calo b de gray como tiene que tener el efecto acá está la foto string force special edition super rare como vemos hace tres semanas cuando más o menos creo que en ese tiempo fue que se anunció bajó bastante hace tres días tuvimos casi 43 por ciento y ahora en las últimas en hace 24 horas bajó casi 21 por ciento o sea imagínense que con ese 42 por ciento esta hantra poder estado entre el hantra la carta la mágica puede haber estado rondando los 14 dólares o 15 o capaz un poco más 42 por ciento es mucho para que suba una carta poder estado rondando eso y sin embargo bajó metió un por ciento y arrastrando dando los 6 dólares y medio vamos a ver cómo caldo b de gray se se mete en el meta no quieren todos porque es básicamente lo que a uno lo ayuda a matar la hantra porque ahora es antes se veía no cuando esta carta no estaba que había una sol y me trae y bueno si hubiese a turno 1 y se pelea en el turno 3 supongamos sol en el tren y baja una hantra y buff era dios ahora ya con esto puede jugar tranquilamente en tu turno supongamos que juega contra un tristar no de vuelta el tristar ya está para esperar su segundo turno no supongamos bueno como leí el ejemplo activas busca quieres buscar algo punto te tira una ash o te tira una gojogre o activas caldo de gray de tu mano porque es juego rápido ahora sí que el juego rápido activa la mano la activas y básicamente le negas la hantra y puedes seguir jugando puedes seguir buscando añadiendo robando invocando puede hacer un montón de cosas con carby de gray ahora muchos de se van a potenciar bastante con esta carta por el simple hecho de ser el juego rápido y que está barata y bueno nada ese es mi análisis sobre la especial edition de string force que va a estar saliendo mañana recuerden mañana ya van a estar y mañana seguramente va a empezar a ver unboxing ya hay unboxing de youtube que están subiendo de eeuu y bueno chicos nada lo recuerdo suscríbanse dejen su like comenten compartan el vídeo para que gente se informe también sus amigos y nada hasta la próxima ah y ah me sí y